Bad Bunny Ella es bajita Ella no es de Brontean Ella es calladita Pero pa' sexo atrevida Yo sé marihuana y bebida Gozándose la vida ¿Y cómo es? Ella es calladita Pero pa' sexo atrevida Yo sé marihuana y bebida Gozándose la vida ¿Y cómo es? Ella no era así Ella no era así No sé que la daño Ella no era así Ella no era así No sé que la daño Pero Ahora enrola Y lo prende Es panita Del que vende Ey No hay na' mala de repente Ey No sé si me prende Pero sé que tiene más de veinte Lo he hecho de tequila ni lo siente Ahora ve la vida diferente Bueno, pero le gusta un delincuente La baby llega y se siente la presión Ella ni trata y llama la atención Ey El perreo es su profesión Siempre puesta pa' la misión La baby llega y se siente la presión Ella ni trata y llama la atención Ella ni trata y llama la atención El perreo es su profesión Siempre puesta pa' la misión Ey, ey, ey Ella es calladita Pero pa' el sexo atrevida Yo sé marihuana y bebida Gozándose la vida ¿Y cómo es? Ella es calladita Pero pa' el sexo atrevida Yo sé marihuana y bebida Gozándose la vida ¿Y cómo es? Si hay sol, hay playa Si hay playa, hay alcohol Si hay alcohol, hay sexo Si es contigo, mejor Ella no era así Ella no era así No sé qué la daño Ella no era así Ella no era así No sé qué la daño Pero... No sé qué la daño